muchas gracias padre gracias por la oportunidad muy buenas tardes a todos buenas noches como están bendecidos y en victoria amén como están cuando usted le pregunte cómo está usted no conteste como los del mundo usted conteste como los verdaderos hijos de dios bendecidos y en victoria amén como está el pueblo de dios amén que alegría me da de estar aquí en esta noche acompañándolos mi nombre es darwin leckler su nombre es sudamericano darwin voy a pasar para allá mi nombre es darwin apellido leckler vengo de la ciudad de piedras negras coahuila méxico muy cerquita de por allá de las tierras del padre alejandro el padre álex y para mí es un honor poder estar compartiendo en esta tarde esta pequeña reflexión sobre el evangelio del día de hoy ese soy yo darwin leckler me acompaña mi esposa lucy está ya en la entrada estamos haciendo misión en este fin de semana aquí en esta comunidad soy cantautor católico productor musical y al mismo tiempo papá y esposo como muchos de ustedes comprenderán y esa es la misión en la vida yo creo que la familia es primero mi primera vocación fue el llamado al matrimonio al sacramento y después el llamado a servir a través de la música tengo tres hijos tenemos tres hijos ya no adolescentes ya en la universidad uno de 21 años darwin el mayor después le sigue raúl de 20 años y luego una princesa hermosa de 18 años ellos están en san antonio dejas estudiando para la gloria de dios a pocas palabras ese soy yo hoy me toca compartir con ustedes pues referente al evangelio del día de hoy yo creo que el señor nos presenta una perspectiva de dos personajes en la vida cotidiana el hombre necio y el hombre prudente dependiendo la traducción de la biblia pudiera ser el nombre pero el señor nos presenta dos personalidades en cual de ellas estás tú dice que aquel hombre el hombre prudente el sabio dice que construyó edificó sobre la roca la roca que es cristo y que edificó pues quizá estaba edificando su familia quizá estaba edificando algún ministerio su vida personal edificó sobre roca dice que vino la tormenta venían los vientos huracanados y nada sucedió porque estaba cimentado en la roca quienes conocen un poco de la arquitectura y la construcción saben que cuando en una en un edificio los cimientos no están bien hechos que es lo que sucede se derrumba tarde o temprano se derrumba cuando tú construyes tu vida espiritual sobre cristo es decir tu fe depositada en cristo jesús seguramente pase lo que pase dentro de la iglesia fuera de la iglesia en casa en el trabajo seguramente vas a superar la prueba porque estás edificado sobre la roca cuando por el contrario viene el hombre necio que nos lo presenta el señor el hombre necio el hombre imprudente que construye sobre arena dice que viene la tormenta el aire los vientos y derrumba la casa nosotros en comunidad en la vida cotidiana en la vida ordinaria tú y yo podemos representar cualquiera de los dos personajes que nos presenta la escritura en el caso del necio si alguno de usted pudiera estar en esa situación luego luego podemos darnos cuenta aquí en comunidad cerquita en el trabajo en casa por ahí cuando tú depositas tu confianza tu confianza en lo material en lo pasajero en lo que no es de Dios es muy probable que a la primer tormenta se derrumbe tu casa es decir es muy probable que en el primer problema que venga seguramente abandonas la iglesia cuantas personas no dejan nuestra iglesia que porque el cura que porque esto que porque en la iglesia que porque me hicieron una mala cara que porque me hicieron esto o lo otro cuando yo necesité nunca estuvieron entonces donde tenías depositada tu confianza es ahí donde tú y yo podemos darnos cuenta en donde está depositada la confianza de aquella persona es decir a qué personaje representó del que nos está hablando hoy la escritura al hombre prudente o al hombre necio al sabio o al necio el evangelio de hoy nos invita a reflexionar que a través de la gracia del señor podamos descubrir sobre qué estamos edificando nuestra iglesia nuestra vida espiritual en quién tienes tu confianza depositada no todo dice la escritura no todo aquel que me llame señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre y cuál es la voluntad del padre esa es la pregunta que hoy nos podemos hacer cuál es la voluntad del padre la voluntad del padre es que tú y yo vivamos el evangelio que tú y yo escuchemos la palabra vivamos el evangelio en nuestra vida personal en tu vida como papá vive el evangelio en tu vida como mamá vive el evangelio en el trabajo vive el evangelio y cómo se vive el evangelio hermano cómo se vive la vida cristiana así como Cristo amar como Cristo amaba y ama perdonar como Cristo perdona así se vive el evangelio en casa en el trabajo qué hermoso sería que esta noche cuando todos salgamos y regresemos a casa al escuchar esta palabra hoy en el evangelio que se siembre en el corazón de cada uno de nosotros y dé fruto qué hermoso sería que cuando llegues a casa tus seres queridos pudieran decir algo cambió a mi mamá hoy en esta noche algo cambió a mi papá hoy en este día yo siento que algo cambió y que ese cambio que hoy ese cambio que hoy siembre que esa semilla que sembró el Señor de fruto qué hermoso sería que que esa palabra del Señor hoy viera vida en ti que cuando llegues a casa que el día de mañana que llegues al trabajo pudiera decir tus compañeros tus seres queridos o las personas allegadas pudieran decir algo le picó a Pepe algo le picó a Juan y que eso sea el Espíritu Santo de Dios que hoy que hoy quiere entrar en tu vida el evangelio de hoy nos invita a eso a reflexionar no por dice la escritura no todo el que me llama Señor Señor entrará en el reino de los cielos es decir no nada más por servir dentro de la parroquia entrarás al reino de los cielos no solamente por cantar entrarás en el reino de los cielos no solamente por asistir al grupo de oración entrarás al reino de los cielos sino por hacer la voluntad del Padre pudiéramos pasar la vida cantando pero si no vivo el evangelio en mi vida personal en mi paternidad en el matrimonio no entraremos en el reino de los cielos por eso hoy el Señor nos invita a discernir sobre qué estamos edificando nuestra vida espiritual ya sea tu matrimonio los que son novios sobre qué están edificando su futuro los ministerios sobre qué están edificando su futuro tenemos que entender que vivir el evangelio del Señor es difícil pero se puede y en muchas ocasiones me han preguntado a mi hermano y todo lo que usted predica lo vive pues no soy de naturaleza pecaminosa si viviera todo lo que predico pues sería otro Cristo y no es así pero lo intento se puede lo intento trato de ser el mejor trato de poder vivir el evangelio en mi vida personal por eso hoy pidamos al Señor que este día tan especial que hoy pudiéramos discernir entender el mensaje del Señor en nuestras vidas que cuando salgamos esta noche salgamos listos para vivir el evangelio que hoy el Señor nos regala buenas noches gracias aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo me puede oír vamos a decirlo una vez más cantando Dios está aquí tan cierto como el aire que le respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo me puede oír nos puedes oír Señor porque estás vivo y presente en este lugar en los cielos y en la tierra están por siempre alabados bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo que en su designio amoroso ha querido que su verbo se hiciera carne y habitar en medio de nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios Dios González María llénere de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo que en los cielos y en la tierra sea por siempre el lavado corazón bendito sea nuestro Señor Jesucristo que por amor nos ha dado la vida divina y ha querido permanecer en medio de nosotros en el sacramento de su cuerpo y de su sangre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios y al Espíritu Santo Padre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo que en los cielos y en la tierra la tierra está por siempre lavado bendito sea el Espíritu Santo consolador por cuya acción este sacramento del sacrificio de Cristo es para nuestro bien el memorial de la alianza eterna Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios y al Espíritu Santo gloria al Padre gloria al Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en los cielos y en la tierra está por siempre lavado en los cielos y en la tierra está por siempre lavado en los cielos y en la tierra está por siempre lavado gracias por estar aquí este día Señor por venir a visitar a tu pueblo hoy en este día tan especial reconocemos tu presencia viva y resucitada en este altar míralo de frente mi hermano Él es Jesús el Hijo de Dios aquel que lo llamaban maestro y no tenía estudios universitarios lo llamaban rey y no contaba con un ejército de soldados curaba a los enfermos y no tenía la ciencia médica el gran yo soy el Todopoderoso el Mesías el Redentor el Hijo de Dios el mismo que narra las Escrituras hoy consagrado en esta hostia que grande privilegio es poder estar aquí reunidos hoy en esta noche en este lugar gracias Señor una vez más por venir a tu pueblo brilla con fuerza y con poder Señor sé que estás aquí en este lugar aunque mis ojos solo miran el par te puedo sentir en mi corazón hablando con palabras de amor todo yo sé que estás aquí en este lugar aunque mis ojos solo miran el par aunque mis ojos solo miran el par lo puedo sentir en mi corazón en mi corazón hablando con palabras de amor necesito un toque de tu amor que te aliento a mi vida visita mi corazón visita mi corazón sé que estás aquí brilla con tu luz divina sobre este altar sé que estás aquí Aquí poderosa es tu mirada, como un rayo de sol, brilla, brilla fuerte con tu luz, quema mi corazón, quiero conocer de ti, Señor. Queremos conocer más de ti, Señor, más de tu amor, más de tu presencia en nuestras vidas. Hermano mío, cuando creíste estar solo, Dios estuvo ahí contigo. Cuando todos te abandonaron, Dios estuvo ahí. Cuando la persona en la que más confiabas te falló, Dios estuvo ahí. Cuando quisiste arrebatarte la vida, Dios estuvo allí. Cuando estuviste enfermo, Dios estuvo ahí, mi hermano. En el médico, allí estuvo Dios. Cuando más solo te sentías, Dios estuvo ahí. Pero ¿dónde estabas, Señor, que no te pude ver? Volté hacia atrás y solamente vi un par de huellas en el camino. Me habías abandonado, Señor, me dejaste solo. Y Dios te dice, ese par de huellas que diste sobre la arena, eran las mías. Porque caíste derrumbado en el suelo, te levanté y te cargué en el regazo. Hermano mío, cuántas veces nos hemos cuestionado, ¿dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Y Dios te dice, allí estuve, tan cerca, que no me veías. En la mirada de un niño, allí está Dios. En esos brazos que abrazan, allí está Dios. En las oraciones de los hermanos de comunidad, allí está Dios. A veces somos nosotros los que no podemos alcanzar a verlo. Y está tan cerca de nosotros. El amor de Dios es tan grande, que nos alcanza día con día. Aquí estamos, Señor Jesús. Hoy te presento a esta comunidad, cada familia, cada corazón, cada oración, Señor. Te los presento, Padre Santo. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Somos tu nación. Acaricia mi corazón, con la un rocío de tu presencia. Yo sé que estás aquí, brillas con tu luz divina, sobre este altar. Yo sé que estás aquí, poderosa es tu mirada, como un rayo de sol. Brilla, brilla fuerte con tu luz. Brilla, brilla fuerte con tu luz divina, sobre este altar. Sé que estás aquí, poderosa es tu mirada, como un rayo de sol. Sé que estás aquí, poderosa es tu mirada, como un rayo de sol. Sé que estás aquí, brillas con tu luz divina, sobre este altar. Yo sé que estás aquí, poderosa es tu mirada, como un rayo de sol. Brilla, brilla fuerte con tu luz divina, sobre este altar. Brilla, brilla fuerte con tu luz. Brilla, brilla fuerte con tu luz. Y quema, mi corazón. Quiero conocer de ti, Señor. Con grande, mi hermano, es el amor de Dios. Cuán bendecidos somos cada uno de nosotros de poder contemplar aquí en la tierra un pedazo de cielo. De lo que nos espera viviendo una vida en Cristo. Yo soy el pan vivo que ha bajado en el cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aquí estamos, Señor Jesús. ¿Quieres ser feliz en la vida, mi hermano? ¿Quieres ser feliz en la vida? Tienes que perdonar. Perdonar es amar, amar es perdonar. Pero perdonar no significa olvidar. Perdonar es un acto de voluntad en el que tú le regresas la dignidad a aquel que te ha ofendido, aquel que te ha lastimado. Cuando tú perdonas, se libera un cautivo. Y ese cautivo eres tú mismo. Cautivo del odio, cautivo del rencor, cautivo del coraje, porque me ofendió, porque me dañó, porque me lastimó. ¿Quieres ser feliz en la vida? ¿Quieres ser feliz en la vida? Tienes que perdonar, mi hermano. Perdonar no es olvidar. Cuando tú lastimas, te cortas la piel. Esa herida, mientras está viva, sangrando, sugurando, esa herida duele, lastima. Pero cuando aquella herida se convierte en cicatriz, ya no duele más, ya no lastima, pero no se borra. ¿Cuántos de nosotros no tenemos alguna cicatriz en nuestra piel, en nuestro cuerpo, que nos recuerda lo que sucedió ahí, pero ya no duele más? Se ha convertido en una cicatriz. Cuando tú perdonas a una persona, sea quien sea, esa herida en el corazón, tiene que convertirse en una cicatriz. No lo vas a olvidar, quizá. Quizá el tiempo te hará no recordarlo, pero no se olvida. Pero ya no lastima más. Cuando has perdonado, ya no lastima más. No se olvida, pero ya no lastima. Por eso la pregunta esta noche es ¿Quieres ser feliz en la vida? ¿Quieres conocer la plenitud de la vida de los hijos de Dios? Tienes que aprender a perdonar. Por eso esta noche vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de perdonar. La gracia de perdonar o de pedir perdón. Quizá tú eres el ofensor. Quizá tú eres el ofendido. Cualquiera de las dos partes tiene que hacer su trabajo. Y la única manera de perdonar. Verdaderamente, profundamente. Es delante de la presencia del Señor. Es a través de la gracia de Dios. Por eso en esta noche. Si quieres conocer la plenitud de la vida. Hagamos un acto. Y damos perdón al Señor. Por aquellas ofensas que hemos cometido. O perdonemos. Aquellos que nos han ofendido. Por eso. Cruza tus brazos sobre tu pecho en forma de cruz. Y recuerda que estamos delante del Señor. Y yo te voy a pedir que traigas a tu mente. A tu padre. Vivo. O en la presencia de Dios. Así como lo viste la última vez. Y dile papá. Yo te perdono. Por todo el daño. Que me hiciste. Te perdono. Porque. Injustamente. Me castigabas. Porque abusabas de mí. Porque golpeabas a mi madre. A mis hermanos. Porque nos abandonaste. Cuando más te necesitábamos. Yo te perdono papá. En el nombre del Señor. Yo no sé cuál sea tu historia mi hermano. Yo tengo la mía. Cada uno de nosotros. Tenemos nuestra historia personal. Pero todas las historias conllevan. Al lugar de la gracia. Del perdón. Y hoy delante del Señor. Hagamos ese acto. Arranquemos de lo más profundo. De nuestro ser. Ese odio. Ese rencor. Y digamos al Señor. Hoy pongo en tus manos Señor. Esto que he venido cargando. Todos estos años. Todo este tiempo. Hoy lo pongo delante del Señor. Ya no puedo más. Y dile. Delante del Señor. Papá yo te perdono. En el nombre del Señor. Trae a tu mente ahora. La figura. Materna. Es decir a tu mamá. Viva. O en la presencia de Dios. Así como la viste la última vez. Y dile mamá. Yo te perdono. Te perdono. Y todo el daño. Y todo el daño que me hiciste. Porque no fuiste la mamá. Que yo esperaba. Una mamá que amara a su hijo. A sus hijos. Yo te perdono. Porque nos abandonaste. Te perdono. Te perdono. Porque. No fui deseado. O deseada. En tu embarazo. Te perdono. Porque cuando te embriagabas. Abusabas injustamente. De nosotros. En el nombre del Señor. Yo te perdono mamá. Pero perdóname también. Tú a mí. Por no haber sido el hijo. Que tú esperabas. Porque no fui el hijo. Que te pudo. Cuidar. Amar. De tal manera. Que te sintieras orgulloso. Perdóname. Porque te fallé. Porque te robé. Porque no te di el lugar. Que tú merecías mamá. Perdóname. Perdóname papá. Por haberte llamado. De manera disonante. Tantas veces. Por no haber estado ahí. Cuando más me necesitabas. Porque en esos últimos momentos. No pude llegar. Perdóname. Y siempre. Puede haber. Una tercera persona. Que vino a truncar. Tu vida. Tus planes. Que quizá pisoteó. Tu dignidad. De hijo. O de hija de Dios. Pudo haber sido. Algún ser querido. Algún maestro. Algún familiar. Quedado. En ese lugar. Y hoy. 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 Hoy perdonemos. O pidamos perdón. Para poder conocer. La plenitud de la vida. Mi hermano. Liberemos a ese cautivo Que habita en nosotros Cierra tus ojos Hay una unción En este lugar Siento el poder De su majestad Si hay una unción En este lugar Siento el poder De su majestad Jesús estás aquí Mirándome Jesús estás aquí Cuidándome Jesús estás aquí Llenándome Jesús estás aquí Cuidándome Jesús estás aquí Llenándome Yo sé Él está aquí Él está aquí Lo que traigo Llenándome Llenándome Yo sé Yo sé Yo sé Él está aquí 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 sentimentalismo, pero Dios utiliza los sentidos para tocar, para decirte aquí estoy, por eso cuando sentimos esa brisa suave, esa voz que murmulla el oído, es la presencia del Espíritu, es Dios diciéndote aquí estoy, dice la escritura, estaban todos reunidos el día de Pentecostés y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaba, más adelante dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo de Dios cuando tú y yo limpiamos el corazón como lo hemos hecho hace un momento, cuando el corazón transforma nuestra vida, nuestra alma la purifica y la hace blanca como la nieve podemos palpar la presencia de Dios, el Espíritu manifestándose por eso esta noche vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga, que toque que llene, que libere, que se manifieste, que se haga presente con fuerza y con poder mi hermano por eso vamos a decirle, ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo vamos a arrepentirlo, ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios, ven a llenar esta casa que te espera, ven y toca, ven y libera ven y manifiesta tu gloria y tu poder en este lugar el Espíritu de Dios está en este lugar alguien dice amén el Espíritu de Dios se mueve en este lugar estaba aquí para consolar, estaba aquí para consolar estaba aquí para liberar, estaba aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí vamos a decir una vez más cantando pueblo el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar y estaba aquí para consolar, estaba aquí para liberar estaba aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí déjale fuerte conmigo muévete en mí muévete en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí muévete en mí Dios Espíritu de Dios muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete Señor hermano mío el libro del Éxodo nos recuerda cuando Moisés levantaba sus brazos dice la escritura que cuando Moisés levantaba sus brazos el pueblo de Dios comenzaba a ganar la batalla pero que en cuanto los bajaba el pueblo comenzaba a perder la batalla tú y yo en esta noche podemos ser ese Moisés cuando uno levanta las manos al cielo y pide esa fuerza divina sobre cualquier necesidad Dios se manifiesta no hay oración que Dios no escuche no hay plegaria que Dios no conceda ciertamente Dios gobierna al mundo y tú y yo lo sabemos Dios gobierna al mundo pero fíjate lo hermoso de eso la oración gobierna a Dios y cuando tú y yo oramos y alzamos las manos al cielo como Moisés podemos comenzar a ganar esa batalla por eso yo te invito en esta noche a repetir después de mí con las manos en lo alto diciendo Señor Jesús Señor Jesús yo me despojo de mi vida personal para que bendigas al hermano que tengo al lado tócalo Señor úngelo dale de tu providencia dale de tu amor dale de tu bendición después Señor Jesús si tú quieres puedes bendecirme a mí yo me despojo de mi vida personal para que lo bendigas a él primero y así como Moisés levanta tus brazos en lo alto mi hermano y dígale conmigo cantando muévete en mí muévete en mí toca mi mente levanta tu voz diciéndole toca mi mente y mi corazón llena mi vida llena mi vida muévete en mí Dios Espíritu Dios Espíritu una vez más cantando vamos a decirle juntos muévete en mí muévete en mí lo que a mí me eche mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu Dios Espíritu muévete en mí una vez más vamos a decirle juntos muévete en mí muévete en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí ser agradecido es un don de Dios mi hermano si está agradecido con el Señor en esta noche yo le invito a darle un fuerte aplauso al que vive al que reina con los siglos de los siglos Él es Jesús el Hijo de Dios el todo de los siglos Dios Espíritu Dios Espíritu Dios Espíritu Señor Dios Espíritu Dios Espíritu Dios Espíritu está aquí está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí vamos a cantar unidos muévete en mí muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí una vez más pueblo de Dios elevó tus manos y dile muévete en mí muévete en mí coca mi mente y mi corazón llena mi vida llena mi vida llena mi vida llena mi vida muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí ahí está Jesús el mismo que narran las escrituras mi hermano aquel que narra el evangelio de San Marcos capítulo 5 versículo 24 dice la escritura Jesús se fue con Jairo estaba en el medio de un gran gentío que lo oprimía y se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años había sufrido mucho en manos de los médicos y se habían gastado todo cuanto tenían pero en lugar de mejorar cada vez estaba peor como había oído lo que se decía de Jesús esta mujer pensaba si tan solo llegara a él y tocara el borde de su manto yo sanaría y dice la escritura que cuando ella se acercó al Señor tocó el borde del manto de Jesús y en ese preciso momento el Señor exclamó quien me ha tocado quien me ha tocado quien me ha tocado y los discípulos le decían maestro como puedes preguntar eso que no ves a toda esta gente que te viene empujando y aventando y todavía preguntas pero el Señor le contestó es que alguien con mucha fe me ha tocado porque una fuerza ha salido de mí la fuerza del Espíritu Santo de Dios esta noche tú puedes ser esa mujer del evangelio quizá tú no tienes un derrame de sangre pero sabes que tienes esa necesidad y Dios quiere sanarte y bendecirte en este día por eso digámosle con las mismas palabras de esta mujer del evangelio si tan solo llegar a ti y tocar el borde de tu manto sonaría yo sanaría yo sanaría yo sanaría señor 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 jesús jesús que tocar el borde de tu manto sonaría porque creo en ti hay una unción fuerte hay una unción fuerte en ese lugar mi hermano y tocar el borde de tu manto y tocar el borde de tu manto y tocar el borde de tu manto sonaría yo sanaría yo sanaría yo sanaría señor jesús si tocar el borde de tu manto sonaría sonaría porque creo en ti creemos en ti señor pero aumenta nuestra fe Dios está bendiciendo en esta noche mi hermano a cada familia y el señor quiere bendecir tu matrimonio yo te pido padre de la gloria en esta noche por aquellos matrimonios que no pueden tener familia para que hoy señor tu los toques y que en los días venideros podamos ver tu gloria las buenas nuevas tus milagros te pido por las mamas que están orando por sus hijos por los hijos señor por las viudas por las viudas por los ancianos por los más necesitados de ti señor hoy te lo pido padre santo hermano mío ha llegado la hora la hora de dios la hora de dios no es una coincidencia que estés aquí no es una coincidencia que hayas llegado en esta noche a este lugar y te lo puedo garantizar mi hermano Dios tiene un propósito para ti hoy en esta noche todo lo que pidan en mi nombre mi padre que es en el cielo se los concederá dice la escritura el mismo jesús hablando no tengas miedo por eso en este momento mi hermano es hora de pedirte es hora de decirle señor yo no puedo pero tú si puedes lo he intentado todo señor y nada da resultado pero yo sé que tú tienes el poder para cambiar mi necesidad en gozo mi lamento señor por eso yo te invito mi hermano a que esa necesidad que traes hoy escúchame esa necesidad que traes enciérrala en tu mano derecha esta noche tu necesidad tu cáncer tu diabetes tu familia tu problema eso que traes enciérrala en tu mano derecha levántala en lo alto y esta noche dile al señor abriendo tu mano ábrela y dile al señor hoy te entrego señor eso que traigo aquí abre tu mano y en este signo entreguele al señor tu necesidad y dile señor yo no puedo pero tú si puedes o lo pongo en tus manos señor ya no puedo más mis fuerzas se han acabado ahora necesito de las tuyas Padre Santo bendíceme bendíceme ha llegado la hora de vencer y de triunfar ha llegado la hora de mis lágrimas limpiar ha llegado la hora de mi libertad Si no crees en fe, lo recibirás Y declaro victoria Declaro bendición Ha llegado la hora De un milagro de amor Y declaro victoria Declaro bendición Ha llegado la hora De un milagro de amor Mi hermano, para Dios nada es imposible Vamos a decirle cantando y creyéndolo Y declaro victoria Declaro bendición Declaro bendición Ha llegado la hora Fuerte, le va tu voz Ha llegado la hora De un milagro de amor Fuerte, le va tu voz Y un milagro Una vez más, pueblo de Dios De un milagro de amor De un milagro de amor Mi hermano Cuando Dios cierra una puerta Es porque detrás de ella Hay algo que no te conviene Pero no te preocupes Porque Él abrirá Dos o tres por delante Y de ello soy testigo Mi hermano, Dios es capaz De quitar personas de tu vida Para que una mayor bendición Llegue hasta ti Es hora De poner la mirada en el Señor Y quitarla de los problemas Mi hermano Es hora de decirle Gracias Señor Por esta noche maravillosa Gracias porque habías bendecido Mi vida, mi corazón Gracias porque hoy he puesto Toda mi confianza en ti Señor Ser agradecidos mi hermano Es un don de Dios Si estás agradecido con el Señor En esta noche Dale un fuerte aplauso Al que vive y reina Por los siglos de los siglos Y adoramos Señor Bendecido en su nombre Recibe el honor Recibe la gloria Porque vives y reinas Por los siglos de los siglos Y declaro victoria Y declaro victoria Apládate fuerte al Señor Aplausos 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 Señor nuestro Jesucristo Que en este sacramento Admirable Donde estás De mi buenidad De mi educación Con seno General De tal modo Sagrado Mi ser De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente Entre nosotros El fruto De tu redención Los queridos y reinas Por los siglos Y los siglos Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el santo nombre de Jesús Bendito sea el hombre de Jesús Bendito sea su sacramentísimo corazón Bendito sea su sacramentísimo corazón Bendito sea su santo Bendito sea su preciosísima santa Bendito sea su preciosísima santa Bendito sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo y Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su Santa e Inmaculada Construcción, bendita sea su Gloriosa Asunción, bendita sea su Gloriosa Asunción, bendita sea el nombre de María Virgen y Mara, bendita sea el Señor de María Virgen y Mara, bendita sea el Señor José Jesús Castísimo Escudo, bendita sea el nombre de María showed the Holy Asloy, bendita sea Dios en sus ángeles y en sus sables. Y destiné aonde Dios, como Dios es algo único que está permitido. En los cielos y en las tierras, han por siempre lo Vado. Por теперь lo V? Por aquí lo V? Y en los cielos y en las tierras, han por siempre lo Vado. Yo no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios estaba aquí Hay aquellos volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones Yo no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Un aplauso fuerte mi hermano Dios que está presente Gracias Señor Gracias 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 Gracias